Tengo la grasa, yo tengo la grasa Más sortija que yo en la Cuesta más que tu casa Tengo la grasa Yo tuve la grasa Querido en la calle Hola, bienvenido JJ aquí con otro video Y hoy vamos a entrar a lo que es una reseña Empiezo a enseñarles los sneakers que les voy a enseñar hoy Les quiero enseñar un par de cositas que compre En el outlet de Adidas Estaba guardando este paquete para enseñarles a ustedes Antes que empiece a enseñarles lo que compre Y los sneakers Necesito que les den al botón de subscribe Y también que les den al dedito para arriba El primer artículo que les voy a enseñar De lo que compre en el outlet Son estos pantalones Se llaman los Tyro Pants Los compre en un size large Y tienen la línea En la parte de al lado Tienen las tres líneas No corren hasta abajo como los otros pantalones de Adidas Simplemente emparan como En esos del nivel de la rodilla Y en el otro lado también Tienen las tres líneas Con el logo de Adidas En la parte de abajo Son tapered No se ven bien baggy Tienen el zipper Y pienso volver a comprarme otro color Porque me encantan Me gusta como se ven Los materiales Se sienten bien Y estoy loco por otro par Este es el primer artículo Que les estoy enseñando De lo que fue El outlet de Adidas Otra cosa De las que compre En el outlet de Adidas Por 10 dólares Fue Una camisa básica De Adidas Negra Solamente me salio En 10 dólares So Va super bien Con estos pantalones Y otra cosa Que compre Esta fue En la tienda Target Son estos pantalones Cortos Camuflajeados Es de la marca Como pueden ver La marca Mocimo Salieron en 20 dólares Los compre Size Large Que ya mismo Viene la primavera Ya mismo viene El verano So Estaba Buscando unos pantalones Camuflajeados Y por fin Pude conseguir uno So Esas son las compras De hoy Y mucha gente Piensan que Target no tiene Cosas buenas Target tiene Muchas cosas A buenos precios Muchas cosas buenas Que están al día So No se duerman en Target La t-shirt Adidas Y los pantaloncitos Adidas también Ahora vamos a entrar A lo que es La reseña De los Adidas EQT Equipment Support ADV Ustedes vieron Este sneaker Hace mucho Mucho tiempo Hacen como 6 meses Que yo compre Este tenis Y todavía no lo he usado Todavía no le he hecho La reseña Ustedes vieron el video De cuando yo fui a comprarlo En la tienda Sneaker Junkies Si no han visto Ese video Le voy a poner Aquí le pueden dar Para que Puedan verlo Y también en la parte de abajo Le voy a dejar el link Para que ustedes puedan ver Cuando fui a comprar Estos tenis Como pueden ver La caja Es un verde oscuro Con las 3 líneas En verde más clarito Aquí pueden ver Un size 9 El color oficial Es Olicar Rojo Yo no creo que eso En inglés Ni en español Pero eso no importa Es un color verde oliva Size 9 Subí media talla Yo soy 8 y medio Pero les recomiendo Que los EQT Suban media talla Pueden ver Aquí en la parte de adentro Que tiene el papel Con el logo El signo de Adidas Y ahí lo tienen mi gente Vamos a sacarlo De esta caja Y aquí lo tienen El Adidas EQT Support Equipment Support ADV Estos par de meses Han salido Pero muchos Muchos pares Diferentes colores Está saliendo mucho El color Este Que es como un color Rosita Turbo red O como le estoy llamando Adidas Me encantan Yo quería Los que tenían El bus en la parte de abajo Con las 3 líneas Que tenían Que estaban aquí En el toe box Pero simplemente No Se vendieron super rápido Y cada vez que tiran Un wristack No puedo No los puedo comprar Porque se venden bien rápido Pero si tengo esto Como dije Suban media talla Cuando yo me los medí Noté que estaban bien apretados En la parte de al frente Eso Subí media talla A un size 9 El sneaker Está compuesto De par de diferentes materiales La parte de al frente El toe box Es una malla Verde Oliva Que sube Hasta la parte De arriba Donde está la lengua Tiene par de diferentes Materiales Tiene malla Tiene un plástico Sintético En la parte de atrás Esta alita Que tiene aquí Es sintética Un plástico sintético En el mismo color Verde oliva También tienen Gamusa ¿A dónde tiene la gamusa? La gamusa La tiene aquí Al frente Al igual Que en la parte De atrás En el talón Lo tiene un poquito Aquí También Otro de los materiales Es un Nylon Que tiene En las 3 bandas Está mucho Ese detalle La suela Como la pueden ver Es blanca Completa Tiene las 3 líneas Estas 3 líneas No la hicieron En el color verde oliva En otro sneaker Pueden ver Estas 3 líneas Que tiene aquí De adidas La ponen en el mismo color Que le ponen Estas bandas Pero en este sneaker Manteneron La suela Completamente En blanca Dice adidas No hay muchos detalles En la parte de abajo Solamente eso Que ustedes pueden ver Ahí Pueden ver En la parte del talón Atrás Dice EQT Support Equipment Support Otro lugar Donde tiene Un poco de gamusa Y dice EQT Es En la parte De al frente Donde empiezan Los gavetes O los cordones Dice EQT Al igual Que tiene Un poco de gamusa La lengua También En la parte de arriba Tiene el palcho En color negro Y dice Equipment Adidas ADV 9116 Como lo pueden ver Dice Adidas 9116 Hay otros Que dicen 9317 No estoy muy seguro Que significan Esos números Pero Anyway Los gavetes Como pueden ver O los cordones Son Flat En el color Verde oliva Podemos ver Que tiene También Maya Verde oliva En la parte De atrás La parte De adentro Es Oye Mi gente Mucha gente Me pregunta Sobre esto Esto es Un Shoe Tree No sé Como se llama En español Pero en inglés Es un Shoe Tree Yo lo compre En la tienda IKEA Por un dólar Pueden buscarlo Hay diferentes Materiales En la tienda Target O en Walmart Yo lo he visto Pueden comprar Algo parecido Para darle La forma Al tenis Mucha gente Me pregunta Sobre esto Mirando la parte De adentro Es verde oliva Dice Equipment Support Adidas ADV91-16 La misma Información Que tiene La lengua En el palcho Este Que está aquí Y Esos son Los detalles Del tenis Que tenemos Hoy en día Aquí pueden ver El otro Han salido Muchos Pero muchos Colores Oh Dame señal de algo Espera un momento Dame un poquito De agua Porque tengo sed Ok Vamos a hablar Y aquí tienen Mi gente El Adidas EQT ADV Equipment Support En el color Gris De Baby Este es de mi nene Chiquito Se lo tenia que comprar Y es casi Igual Tiene La parte de arriba No es maya Se parece Un Fimnet Tiene la gamusa Al igual Que tiene La version De adulto La gamusa Esta en los mismos Lugares Pero pueden ver Que tiene Las tres lineas Pintadas Como la version Que yo tengo Aquí En el color Verde Oliva Pero pueden ver La version De babies Y la version De adulto Hay que tener Los niños Al dia So Quería enseñarles El de mi nene Para que puedan verlo Bueno mi gente Esta es la reseña De hoy Los Adidas EQT Equipment Support En el color Verde Oliva Espero que les haya gustado Esta reseña Si les gusto Mi gente No se olviden De regalarme Un like También Si no están suscritos Suscríbanse No se olviden Mi gente Comenten en la parte de abajo Que piensan sobre Este color De los verdes Oliva EQT Son bien cómodos También Me encantan Que versión Le gusta a ustedes Que color Es el favorito Y eso es todo Por este video No se olviden De regalarme un like Suscríbanse Compartan este video Por todas las redes sociales Facebook Instagram En Twitter Y hasta la próxima Mi gente JJ Kicks Nos chequeamos mujer 2 2 2 2 4 Úneos 2 2 状 2 13 14 12